Porque lo hiciste cuando estaba enamorado me mentiste Todo ese tiempo no supiste valorar y será muy difícil de superar Quiero decirte una y mil razones por las que te fuiste No es porque simplemente así lo decidiste Sin importar lo que volvía yo a alcanzar Y quiero que sepas de una vez por todas que lo voy a remediar Con un trago de cerveza en un buen antro y tequila pa' brindar Todo lo que una vez juntitos prometemos juro que voy a olvidar Tenlo presente porque mi nombre llevará siempre en tu mente Quieras o no fue el hombre más inteligente Y el que te tuvo y que no supo retenerte Quiero decirte una y mil razones por las que te fuiste Pues porque simplemente así lo decidiste Sin importar lo que volvía yo a alcanzar Pero con todo lo que tuve que pasar Tengo que recuperar Lo que tenía antes de que aparecieras Y me hicieras desconfiar Me dirán que fuiste lo más importante Que en mi vida vino a dar Pero sinceramente todo está perdido Y ya no hay marcha atrás 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 Gracias.